hola hola mis amores bellos y ese día nos encontramos en la playita pero decirles que no me encuentro sola saben lo que me traje a invitada invitada me encuentro con susana hola amiguitos saludos a todos me toca que echarme porque yo soy chiquita y también la buena buena y se vino el agua se vino la marea maría se va a llevar en el siguiente vídeo maría se merece el para abajo de cada uno para aquí donde donde te deje lo más vaya la maría va a ser el para abajo en camisa dice para abajo para abajo para abajo para abajo vaya sucio el para abajo como el para abajo 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 vaya no pero hacerlo así como despacio hacerle sí aquí así va va primero mover el culo así algo así así vamos a mover el círculo mueven círculo sí y ahí vas bajando hasta donde alcances vaya y el tuerking maría cómo va a bañar tuerking va que puede va enseñando cómo bailar tuerking para la fátima la que no puede bailar dale no pero es que enrrollate la camisa no dale va vaya es que así puede no puedo pero pero es que el tuerking es más rápido va o cómo es papá papá vaya uy tal vez no nos lleva la marea la marea la marea me va a mojar esto es tuerking la marea dale pues dale 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 sacate lo hija sacate lo vaya entonces juguemos al piedra papel o tijera juguemos al piedra papel o tijera quien empieza primero no si no por eso la que vaya saliendo le va tocando va démosle a la de cuánta la de tres o la de dos o la de una a la de una va piedra piedra papel y tijera vamos a ver vamos a ver quien perdió yo gané yo soy la última yo gané yo soy la última ah no ajá vos ahorita salí vos vas a ser la última va va dale pues piedra papel o tijera ya piedra papel o tijera ya piedra papel o tijera ya e 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 arup bailadita y modelaje bailadita y modelaje es que no era bailadita pues y dios esperate pues no voy a pensar que esta choro Tara na 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 Aplaudamos público aplaudamos para que se anime Je 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 con modelar Ah hasta con vueltas va incluido Con modelar Bueno va Fatima Vueltas con vueltas 1 2 3 4 la modelada de si está 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 al 100 aquí muy muy cerca me quedé pero de aquí ahí está dale 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 ahí está vuelta 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 modelaje ella es maría dale maría toda la arena es tuya pues no le puedo decir el pasarela porque en arena estamos hoy con modelaje incluido la maría anda al 100 anda activada vamos vamos a ver a quién se le mete dale pues dale pues viene con vuelta y modelaje incluido ahí está vuelta ahí está bueno publicó a flaude bueno si les está gustando este vídeo recuerden que se pueden suscribir a nuestro canal de youtube activar la campanita y suscribirse sobre todo vaya así el duelo mano mano una por una ustedes van a decir ahí quién lo hizo mejor fátima amarilla o sucia así que que sea atento no se pierdan este vídeo ya ahí viene fátima ella tiene 23 años de edad su síndio sudacal es el cáncer ella vive en su casa casi no sale bueno viene maría ella es maría se presenta ella llama maría de los ángeles tiene 20 años de edad a no 18 años de edad su signo sudacal es géminis ella luce una hermosa sonrisa y un su traje de baño color anaranjado con negro a rosado bueno ahorita viene susana yulisa se presenta para todos ustedes con un traje de baño negro ella tiene 20 años de edad su signo zodiacal cual evo piscis ella vive también en su casa bueno hola mis amadas hola amores como están como les prometimos acá venimos con un siguiente vídeo de ahora sí bichas de que va a ser de fotos sección de fotos donde Susi va a ser nuestra maestra miren nada más como anda la bichas fátima hacete un poquito más más para atrás no para allá ve para allá y que la maría se haga más para adelante porque porque vos la ponés en oscuro vaya y la Susi que se haga un poquito más para acá ahí está ahí está ahí está ahí está chiva ahí está chiva así está muy lejos por poco nos dejó antes tenemos el carro vaya mira pues ahí está vaya quien más ese efecto quedó bien ve me quedó bien maría si me están viendo en este vídeo saluditos amores familia tu familia no como a veces hay familia que siempre los mira nada vaya maría y se ponen con un bronco al becero enseñarnos pues como es esa fase maría por favor y la que dijiste pues la de mapache en culumbra donde dijiste y la que dijiste pues la de mapache en culumbra donde dijiste no sé no que va a decir una pues espera ahí no te miro yo maría yo te muestro va el que como que la van a ella vamos Susi bueno viene la Susi también ya se tiró no puede rodar ha quedado trabada ahí viene ya para abajo rodando 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 el mar la va a recibir antes que se le suba que se le suba que se le suba que se le suba te toca tu turno vaya maría muevese y le toca que rodar también ah que había dicho vos bueno está más feo tejido maría ay ya me hundí allá anda la maría con todo bañándose ahorita ya se le caía el calzón a la maría pero logró reponerse uy se va a caer va maría rodar con todo rodar que parezca chocobanano cuando te levanté ahí va la maría rueda rueda que rueda ya rueda que rueda que rueda que rueda mover hasta donde llega la maría dale maría con todo a donde llegues a donde llegues a donde llegues sin la salida de la Susi nos lo prometió vaya espérate pero vamos a ver donde se mira creo que de aquí se mira más una vueltecita una vuelta solta una vueltecita una vuelta solta vaya que no no vimos nada una vueltecita es que como que él iba a soltar esa onda vaya ahí está la Susi está cumpliendo ella modela un micro bikini vaya en cámara lenta no lo vimos bien aquí ahí le pones cámara lenta ya bueno entonces y vos maría nos va a dar tu vueltecita vueltecita bueno nos despedimos de todos ustedes muchas gracias por haberlos visto estos videos aquí en la playa despídense muchas gracias por vernos los queremos mucho que sigan viendo nuestros videos compártanos de los likes diviértanse con nosotros diviértanse con nuestros videos besitos así que saluditos a todos y bye uy el agua